La última canción es Escuchen los Ángeles Mensajeros Canta. Quizá no es una canción tan conocida, pero por ahí la escucharon en la musiquita de las luces, o en la tele, o en una peli. Esta canción también es canso al mayor y con todo el entrenamiento que hicimos ya con la escala no se alcanza. Tiene las mismas ligaduras que Feliz Navidad a todos, tiene el ritmo de Noche de Paz, es como un rejunte de las anteriores. Y con esta canción terminamos este grupito de canciones navideñas que les quería mandar. Espero que pasen unas muy felices fiestas con su familia, un feliz año nuevo. Les mando un beso grandísimo y con esta canción me despido para que toquen junto conmigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.